Si recorremos la palma por todas sus cuatro esquinas, enseguida nos animan para bailar la berlina. Si recorremos la palma por todas sus cuatro esquinas, enseguida nos animan para bailar la berlina. La primer novia que tuve la tuve en un gallinero y el diablo de la gallina me ensuciaron el sombrero. La primer novia que tuve la tuve en un gallinero y el diablo de la gallina me ensuciaron el sombrero. El que tiene novia y baila, el que no la ve bailar, y yo como no la tengo, me conformo con mirar. El que tiene novia y baila, el que no la ve bailar, y yo como no la tengo, me conformo con mirar. En la palma la berlina, todos la saben bailar, y por eso yo la canto pa' dejarla en buen lugar. En la palma la berlina, todos la saben bailar, y por eso yo la canto pa' dejarla en buen lugar. Y para finalizar, te pido de corazón, vayan buscando pareja pa' la próxima ocasión. Y para finalizar, te pido de corazón, vayan buscando pareja pa' la próxima ocasión.